Al fin llegamos, con la torta Skiri de salvo. Docala, esto huele a pura basura, seguramente ya está venciuda, mejor no me la voy a comer por si me sienta mal, la mejor opción es tirarla a la basura. Alto aquí perro, pase pasa, torta pa' mi bota, y mi seteo zurra, hacer nada cuello y derrumbo lo cuecea. Tranquilo, tranquilo, solo te tengo que decir algo super importante. Salate, silencio, no me des la lata, me llora, torrate esas palabras y te llame en paz, son mi resalzo, mi torta, soy me uno, pero más inteligente. Vente y fuerte cue tu, así cue fuera. Primito voy en serio, que don cue eres sordo, pues venga cue que hoy estoy para peulear casta la mueweurte, así cue venga vamoos. Bueno, pues que disfrute de la torta, yo ya me iré a preparar una torta, chao. Ya 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 perdedor, de todos modos no te iba a dar mi torta, y lo mejor cue gratis. Tomenta y dale like si te gustan las putes, veamos a que sabe esto. Feliz Halloween. ¡Suscríbete al canal!